¿Qué ventajas nos aporta el trabajo de catas sin desplazamiento? En un espacio dulcido, como ahora que estamos en el periodo de confinamiento, podemos trabajar en casa, en un espacio mínimo, como vais a ver, pero aparte no solamente tiene esas virtudes o esos valores añadidos, sino que a nivel cognitivo es un trabajo fenomenal para prevenir o retrasar enfermedades de carácter mental como son las demencias y el Alzheimer. ¿Por qué? Pues esto está documentado a nivel científico porque nuestro cerebro, para ejecutar las órdenes motoras que mandamos a nuestros músculos, el cerebro lo hace a través de impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos viajan a través de las sinapsis cerebrales que se crean y cuando cambiamos cualquier tarea, una tarea habitual la hacemos de otra manera, se tienen que crear nuevas autopistas de información para que viajen esos impulsos de la sinapsis. Con lo cual, este trabajo del Sonoba es ideal para eso también, no solamente por el espacio. Entonces, a continuación, vais a ver el catas, solamente voy a realizar lo que son las técnicas, desplazamiento no va a haber, algún tipo de giro, de utilización de la cadera. Sonoba, paseida y no cata. Sonoba, paseida y no cata. Sonoba, paseida y no cata.